En Atlixco se llevó a cabo el concurso del Chile en Nogada. A esta convocatoria acudieron amas de casa apasionadas de la cocina y restauranteros originarios de la ciudad. Graciela Cantoral Nájera expresó que se espera que esta actividad se haga una tradición. A todos les agradecemos la verdad a todos los que tomaron la iniciativa de participar en este segundo concurso de Chile en Nogada. Este tema fue que se presentó hace dos años como una iniciativa de cabildo y fue resultado de una investigación que el licenciado Lancaque, también es nuestro compañero regidor de agricultura, algunos compañeros del Consejo de la Crónica nos regaló una colección de libros que se llama Fronistas y Viajeros de Puebla y en el tomo 12 pudimos leer que aquí en Atlixco a finales del siglo XVII la familia de trasloseros que vivía en la ciudad de Tenextepec ya elaboraba este platillo. Nos pareció un tema muy importante, lo comentamos en el capítulo y dijimos que como para reconocer todo ese antecedente que tiene Chile también aquí en Atlixco porque no era exclusivo de la ciudad de Puebla. Las bases a calificar en este concurso gastronómico fueron la presentación y el sabor del platillo, además de una reseña donde los participantes narraron cómo aprendieron la receta. Hay tres puntos a calificar, el primer punto es la presentación, los jueces separarán, irán a cada uno de los lugares de los concursantes y calificarán de manera secreta por así plantearlo cada uno de estos chiles. La segunda parte es la degustación, cada uno de los concursantes conforme les vayan llamando se va a acercar a dejar sus degustaciones a cada uno de los jueces. Posteriormente se hará una breve exposición, es decir, cada quien manifestará alguna anécdota, de qué manera llega la receta del chile a sus familias, si es desde la abuelita, si es de alquillo, si se dedicaron en algún momento dado a venderlo. Este tipo de cuestiones que sobre todo de manera personal hacen sobre todo de este platillo muy barroco, algo muy familiar. Recetas que han pasado de generación en generación fueron las que se presentaron. Los cocineros señalaron que estas fueron enseñadas por sus abuelas y ahora solo se preparan en ocasiones especiales. Bueno, lo que pasa es que la noticia la vi en el Facebook y mis hijas me animaron, me dijeron pues mamá anímate y por eso fue que decidí inscribirme. Bueno, mi receta me fue proporcionada por la abuelita de mis hijas, que le decimos de cariño Titita. Ella fue maestra de cocina en el Josefino, entonces esta receta tiene más de 120 años de antigüedad y está en combinación con otra receta. O sea, son casi los mismos ingredientes, solo varía el modo de preparación, que es como se hacía antiguamente, que en la cazuela de barro, con la palita de madera, todo picado. No, nada más se preparan en el mes de agosto, que es el cumpleaños de la abuelita de mis hijas. Entonces es la única fecha que se prepara en la casa. Lo que pasa es que entre mi esposa y yo nació el arte de la cocina y por eso estamos participando. La receta viene de manos de mi esposa. De hecho, ella es la que ha guisado más lo que son los chiles enogadas y ya se ha hecho una tradición entre nosotros, empezar a hacerlo. Pues mira, más que nada son en estas fechas y pues es cuando encontramos la fruta más rica en su punto y por eso las preparamos por estas fechas. No hemos participado en los años anteriores, hace dos años participamos. Comúnmente nos llevamos el segundo lugar. Esperemos que hoy logremos conseguir el primero y pues a ver qué nos pasa. Ok, la receta la estamos haciendo como ya lo saben, la fruta de temporada, la manzana, la pera, la nuez, así como la granada. Usamos comúnmente arándanos, ciruela pasa, perejil picado, ajo picado, jitomate. En sí viene siendo la receta, la original de la casa. Nosotros venimos representando igual lo que es lo original de la casa, la receta del chile enogada.